Buenas tardes, arriba Nicaragua, con ella El revisto, con hoy, somos juntos Deja perdido, carsejero, vamos, arriba esos bailarines Buenas tardes familia linda A aprenderse a todo el mundo, vamos, a armar la bailanza Aguas, manchas, camarotes, verdes montes a un serán Rancho humilde, brazos fuertes, de la gente del hogar Islas, voz, tanto homenaje, dos acoliones hundidas Se unieron y en armonía brindaron para vos Estas dulces melodías de Ramón Merlo y Carragón Ros Por donde anda ese Zafucay Ahí va queriendo su mayorita Ernesto, jugando en su conjunto Que le coordinamos Una abajo con la chirola Zapateale, zapateale La gente de Reconquista Que le va buscando esos bailarines Para la familia Mausero Sigue, sigue, sigue Y que vaya un hito Clásicos, clásicos Arriba Nicaragua, con ella Si la gente de Reconquista Para la gente de Reconquista ¡Ahi va queriendo su bailarines! ¡Co-co-co! ¡Co-co-co! Cuentan los precios descansar y es cosa que sale cierta que si de un solo manotón agarrás entre el montón la galleta coleana es única prueba que provocan a coleararse si la galleta es crudona te tocará una rubiola fiela pero como tú en cambio si es una quemadita va a ser una negrita de sabiendo rocotura que darito es esa buca punta y taco punta y taco punta y taco suena suena arriba venite vale va a creerlo Ernesto Juan hoy 5 puntos es el corazón de la cuña dos cosas por ti dolmos el escenario sigue siendo el mismo pero ahora comenzamos a cantar para todas las mujeres besame morenita mira me mira me quiere me quiere me besame morenita que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca tan coloradita como una manzana dulce madurita que me está diciendo no guarda saludo en lo que hago la sangre besa que dejas que dejas sabroso y dale un abrazo en tu morenita y mírame y quiere me besame morenita mírame y quiere me besame morenita que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca tan coloradita tan coloradita como una manzana dulce madurita como está diciendo lo bueno hasta el mundo lo creándole y besa que diga que es sabroso y dale un abrazo a tu morenita mírame y quiere me besame morenita mírame y quiere me besame morenita Buenas tardes Este chico fui jinete y nunca tuve viejos Aprender de un chivo negro era mejor con su rodeo Se volteaba muy feo, era difícil aguardarlo Y hoy que el tiempo ha pasado con este chamamé Quiero recordarlo ¿Por dónde anda ese sapo? ¡Santa Tiana! ¡Punta y tapo! ¡Punta y tapo! ¡Punta y tapo! ¡Baila arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡El sonido de Megan Yelly! ¡Para Chirola! ¡Arriba esa alegría, arriba los corazones! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, tapo, chapadre! ¡Para todos ustedes! ¡Vopa! ¡VIPAPA! ¡VIPAPA! ¡Viva que maltenece, René! André! ¡Esto fue, Lamy! ¡El Chivo Negro! ¡Oh, oh, oh! ¡Que burla ese paisanito! ¡Vasa 괜찮do, Lamy! ¡Joder! ¡Gör! ¡Ahora que venga, David Odiele! ¡ Heil! Sigue, 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 no y 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 ¡Avellaneda, descende, hermano! ¡Arriba, hermanita, normalidad, vamos! ¡Esto es, liché! ¡Ale, orte, manso! ¡Lino aire, amigo, madre! ¡Ale, orte, manso! 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 ¡Bienvenido, bienvenido la gente del Reconquisto! ¡Baila, ale, ale! ¡Ale, orte! Se está volviendo dividido el baile Hasta que vienes a patear por ahí Y seguimos, seguimos, eso Si alejaras un buen indiferencia Y me amaras con temor y adoración Me daría de mi vida la dulzura Que sería salida en realidad Yo quisiera darte un mundo de ilusiones Y pegarte mi angustiado corazón Tú eres mala porque sabes que te quiero Me rechazas porque sabes que soy un suyo Apesor de tus cariños, de tus ojos Y un poco de cariño Y tus cabos yo seré Dame la dicha llamar Te déjame hacer que la ofrenda Entregar con este pez Y su límite adoración Sigue, sigue, sigue Su límite adoración Con placer los venenos ¡Listo! ¡A patear! Yo quisiera darte un mundo de ilusiones Y llevarte mi angustiado corazón Tú eres mala porque sabes que te quiero Me rechazas porque sabes que soy tuyo La razón de tus cariños Y la dulzura de tus ojos Y un poco de cariño Y tus cabos yo seré Dame la dicha llamar Te déjame hacer que la pena De entregar con este pez Y su límite adoración ¡A patear! 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 ¡Patear! ¡A patear! ¡A patear! ¡A patear! ¡A patear y balea! ¡A patear! ¡Ya que balea piridoro! ¡Puo-jo! No tiene pareja jesque! ¡A patear Convenio, Puro Mino! ¡Pero su corazónado nos convoca! Eso, para nunca más al rey con el centro cisn makes eye Lo ante lo que agregue Y con su permiso nomblar con un abrazo paisano Al rey cachecho y cercano Espado en el herón Y esos atajos le andan por aquí ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Empestaculado el sentimiento! ¡Aquí! 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 ¡Ontimo! ¡Sigue! 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 ¡Sigue nomás! ¡Que no se despega esa letrilla! ¡Acha! 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 ¡Aquí a todos los chichones! ¡Aquí dulce con torquillo! ¡Espercial a nadie! ¡Aquí a todos los chichones! A ver los chicos de Ana, vamos, vamos Por los pavos santiagueños Comentan la paisanada Que andan los hermanos mimas Entre acorrión y quimitana Limas de dulces con tortillas ¡Samocai! ¡Agua para acá! ¡Agua para acá! Y que baile estar con Dios Saludamos a la gente del campo Para los dos mil y tres Saludamos ¡Vete a ver! Saludamos ¡Nunca más! Tengo un saño para crecer con el más mentado También muy respetado Que andamos lechando a las trincheras Y andamos siempre juntos por los caminos Atropellándole al destino Espeñando y peleando ¡Este es algo que hay que ganar en el sol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡A ver, Maicidina! ¡A bailar! ¡A la pista, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡A una camina que está con mucho Y nosotros vamos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! 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 ¡Muchos años han pasado y mismo serán perdidas! ¡Era distinta la vida cuando hasta el pueblo se bajaba! ¡Y una boya me esperaba recostando en la transfera! ¡Era una fuerte incendiera que gané las carreras! ¡Oh, vacío, compañero! ¡Tus muestras que ando están! ¡Y mis recuerdos se van como se fue la pueblera! ¡Muchos años han pasado y mismo serán perdidas! ¡Los ilusinos a poco no! ¡¿Qué pasó, amor?! ¡Sigue, sigue! ¡Para la gente de Buesanera! ¡Vamos con el Chico! ¡Los ilusinos a poco! ¡Para la gente de Buesanera! ¡Para la gente! ¡Para la gente de Buesanera! ¡Vamos con el Chico! En Alejosas que ya la vive la Malpeinada, me va a ser feliz la Claudia Pinto y la Malpeinada. En un ayunado que se le arruiné la Malpeinada, en la que está siempre quedando la Malpeinada. Dicen que vivimos de Buenos Aires la Malpeinada, es la sobrina de Nogamón y de la Samba de Sina. Dicen que vivimos de Buenos Aires la Malpeinada, en la que está siempre quedando la Malpeinada. Todo el mundo se ha ido a mirar, y lo que es la Malpeinada, en el pueblo colorado, la Malpeinada. Sigue, sigue, sigue. Bueno, sobrinos y sobrinos y. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Para alcanzarse esos bailarines, no te voy a hacer. Si tienes alguna voz, el alma te hace doler, si está roto mi corazón, te vamos a desencacer. Si la estrella se duró, y no sabe dónde fue, si se mató a los niños, te vamos a desencacer. Tómate una dosis y me llámame, una sobre dosis y me llámame. Trogante y corriente en el taller, meña divertida con panoí. Tómate una dosis y me llámame, una sobre dosis y me llámame. Trogante y corriente en el taller, meña divertida con panoí. Trogante y corriente en el taller, meña divertida con panoí. Trogamente en el taller, meña divertida con panoí, una sobre dosis y me llámame. Para que les gusten los zapateadores... para todos los chateños para la tía eso otra vueltita los aplausos para los a bailarse nuevamente vamos vamos seguimos otra vueltita 011 Joaquín Juan Luis y 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